Tú estás aquí en mí, sin ti He vivido tantos tiempos sin sentir Tu alma nace, mi vida De la izquierda mil colones Volví 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 En el momento de la vida Tengo que llegar a ti La vida ¡Él dicha cuatro�, mentira y tanwall! La confianza ¡Sí! ¿Oés Taguase al final yo quiero? ¡Lo hace esto! Lo sé, por ti, nacen en un nuevo plan amanecer, mi inspiración, mi amor, y de tu la fuerza que me hace, mi ser. Quiero llegar, que me llevas de la mano, quiero perderme en tu vida, debemos apuntar, mi amor, y de tu amor recuerde un tiempo, Wasser, relevance. Deja aquí volar y volar Como palomas en el cielo Y no me voy Deja aquí 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 ¡Suscríbete al canal!